Y ahora, distinguidas damas y caballeros presentes, una de las voces más importantes del espectáculo chileno, una figura siempre querida y siempre aplaudida, y lindas melodías con nuestra orquesta de goyescas, el aplauso es para Perla Fox. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!